de antemano yo sé que no tenemos absolutamente ninguna escapatoria sin embargo sabemos que existen algunas técnicas que humanamente como jugadores hemos desarrollado en contra de la persistencia si hay algún perdido que no lo creo que bueno la persistencia es el principal villano de call of duty móvil en este momento hice como siempre una encuesta en instagram donde bueno ustedes me fueron contestando cuáles son sus técnicas que utilizan para contrarrestar la persistencia algunas respuestas fueron algo chistositas pero antes de cualquier otra cosa la persistencia se combate con persistencia y ya es decir yo no te voy aquí a venir a decir no la utilices o esto porque yo también juego y sé que si la persistencia no se utiliza tienes mucha desventaja a ver tampoco es como que las ranked si tú no te pones persistencia automáticamente vas a perder sin embargo tú sabes a lo que me refiero tienes que sí o sí pues llevarla para intentar divertir sin embargo te comento que el otro día estaba viendo algunos streams en trovo hay de algunos compañeros que se dedican a ponerse en vivo a jugar que bueno ellos al no estar baneada la persistencia algunos torneos amateur o etcétera o incluso los oficiales porque desarrollaron también este sistema y me estaba fijando que se armaban las clases específicas contra persistencia fue ahí donde más o menos yo extraje la idea a partir de todas las respuestas que ustedes me mandaron por instagram yo hice un recopilado de ventajas verdes ventajas rojas y ventajas azules rachas equipo táctico y el arma secundaria predilecta en contra de la persistencia partiendo te repito de la idea que la misma persistencia es un perk que tú tienes que sí o sí llevar con las ventajas rojas traje antibombas ustedes saben que bueno el traje antibombas es un perk que te permite un 35 por ciento de daños explosivos menos en tu cuerpo combatimos con esto básicamente la termita y el molotov que si bien es cierto que no tienen nada que ver con la persistencia también es una cosa que nos afecta realmente en las partidas porque ya no hay una partida donde no la veamos ya sea molotov sea termita sea creogénica etcétera también la otra ventaja roja como te estoy diciendo la misma persistencia ya hablando un poquito más en serio no hay que mentir por convivir la verdad es que las ranked se juegan con persistencia y lejos de ya verlo como algo malo como hay que jugar con persistencia yo creo que esto ya se convierte básicamente en un juego donde tirar rachas amigas contra rachas enemigas es el objetivo principal tomar los puntos matar al enemigo o jugar con estrategia hoy en día gracias activision es completamente secundario la persistencia en las ranked básicamente desde profesional hasta legendario es saber quién tiene la mejor capacidad para tirar el mayor número de rachas continuo y así acabar con las rachas enemigas es una vuelta en ventajas verdes número uno la habilidad innata ustedes saben que los uav es de las principales rachas que todo el tiempo te están espameando al tener persistencia porque bueno lógicamente por el aporte que tiene a la partida para el enemigo para el equipo que lo tira y también pues por el bajo costo que tiene la racha básicamente dos tres bajas y ya tendrían el uav y constantemente lo están ciclando por lo que la habilidad innata te vuelve completamente inmune a los uav de respuesta ustedes saben que los uav de respuesta son aquellos que tiran y bueno te ciegan tu mapa etcétera tú ya tendrías la capacidad de ver sin ningún problema al igual que te protegen de las granadas pemp el pemp ahorita lo vamos a tocar porque también es un elemento muy interesante el fantasma yo creo que es uno de los perks más infravalorados de todo el juego tomando un poquito de la mano el perk anterior que es la habilidad innata que haciendo memoria nos protege de los uav de respuestas bueno el fantasma nos protege de los uav en general los uav sencillos no nos pueden detectar los uav avanzados nos detectan únicamente como punto rojo no la dirección en la que va la flecha el misil predator es una racha que se utiliza muchísimo principalmente en partidas de dominio ya no te marcaría en el mapa teniendo fantasma al igual que bueno la betol que a pesar de que se ha visto nerfeada y ya casi no se ve realmente en las partidas igualadas a pesar de que llevemos persistencia también te protege del betol del betol entonces yo considero que fantasma o ghost es una de las mejores ventajas verdes para contrarrestar el tema número tres tercera ventaja verde el despiadado gente el despiadado es un per que básicamente te exenta de las rachas que se manejan vía inteligencia artificial son bastantes una de ellas por ejemplo el drone cazador o algo por el estilo no te detectaría eso también es algo muy importante porque te repito al tener al tener persistencia el equipo enemigo y tu equipo también lógicamente al tirar las rachas pues las que se manejan de forma automática vía inteligencia artificial que no te afecten ya es algo realmente positivo ya después nos encontramos con los predatos nos encontramos con otras cosas con los racimos en fin pero ojo este perk también es muy importante amigo a mi punto de vista y aquí va a ser una pequeña pausa vi que muchos de mis suscriptores prefieren llevar despiadado o habilidad innata para entre comillas contrarrestar la persistencia bajo mi estricto punto de vista el que más convendría llevar es fantasma porque la mayor cosa que te afecta bajo mi punto de vista repito en ranked es que sepan dónde estás entonces el fantasma al darte esta ventaja pero fin también la habilidad innata y el despiadado te cuidan de las rachas enemigas es que cualquiera de los tres te puede ayudar bajo mi recomendación fantasma o en todo caso habilidad innata en cuanto a ventajas azules aquí no hay tanto realmente el silencio mortal me lo estuvieron comentando pero esto bueno yo esto no estoy tan de acuerdo pero lo comento porque claro les pido su opinión para ponerlo en el vídeo y al final todos juntos la debatimos el silencio mortal tú sabes que es un perk es una habilidad es una ventaja mejor dicho que te permite no ser escuchado en las partidas pues igualadas esto le sacan mayor provecho a los jugadores de buscar y destruir yo que no juego buscar y destruir ni porque me paguen pues no lo utilizo en lo absoluto además de que bueno la nerfearon hace mucho tiempo y ya nada más te silencia estando caminando aquí mi recomendación sería línea dura que te permite la línea dura más puntos a las herbajas es decir tienes las rachas de puntos más rápido yo sé que las ventajas azules te repito no tienen tanto que ver con persistencia o con los ataques enemigos pero aquí tiene mucho que ver lo que a ti te aporte de manera positiva para contrarrestar al ataque enemigo con tus rachas entonces tenerlas antes te puede facilitar la tarea tener tus uavs antes tener tus sams antes tener tus cosas antes para mí es mejor yo aquí me pondría línea dura experto en devoliciones y máscara táctica son buenas es decir son ventajas buenas son ventajas útiles utilizables pero en este caso para lo que la queremos que es contrarrestar este tema de la persi rata siento que en cuanto a rachas y gracias al señor las estamos viendo más en temas de ranked e incluso competitivo torreta también es un poquito infravalorada esta racha esta torreta casi no la vemos no es tan cara no es barata tampoco son 660 puntos sin embargo esta lo que te permite es ponerla en un lugar estático y que de forma automática de forma de inteligencia artificial detecte las rachas o las aeronaves enemigas en el cielo y automáticamente les dé suelo esto yo creo que es bastante importante porque mucha gente aquí equivocadamente se pone rachas que ni se saca que ni utiliza bien que no le saca mayor provecho entonces si tú estás harto de la persistencia como el 99.9999 jugadores de call of duty móvil porque incluso los que spamean los que están persi 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 yo creo que ellos también lo hacen más por costumbre no porque realmente les encanta estar jodiendo porque pues también los joden de regreso no pero en fin torreta sam es una de las rachas más mejores para contrarrestar este tema yo sí te lo recomiendo porque al final sé realista no te sacas ni el uav el sistema pm ya son palabras mayores 1300 puntos pero si acuérdate es una racha que desactiva los electrónicos enemigos se eliminan todos los elementos de la interfaz del enemigo y el campo división se verá afectado los elementos afectados no pueden usar objetos arrojadizos rachas de puntos ni aptitudes de operador perdóname que lo leyera pero es que esta racha está muy completa aquí te voy a hacer bien directo utiliza con utiliza la con persi utiliza la con persistencia cuando tú lleves persistencia ponte también esto es bien complicado tener que te la logres sacar sin persistencia es la realidad porque tal vez no porque no seas bueno sino porque el equipo enemigo si la tiene y pues te va a matar antes con sus rachas entonces el mapa más persistencia es como que o sea es contradictorio yo lo sé pero es lo que te va a dar mayor ventaja al jugar el sistema pen es muy buena y si le he visto ser utilizada en competitivo es muy 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 útil sistema pen y el torreta sam en cuanto equipo táctico aquí también tenemos un poquito más de dónde elegir sistema trophy todo el mundo absolutamente sabe para qué sirve sistema trophy perfecto para partidas de punto caliente incluso también buscar y destruir siembras el trophy y básicamente todas las granadas o este tema enemigo te controla muy muy buenas cosas el sistema trophy en cuestión de defensa utilízalo te sirve también como tema de repelente de rachas de humos de cosas raras al momento principalmente te repito de estar en partidas de punto caliente te acuerdas de la racha pen que acabamos de decir bueno tenemos la versión de bolsillo la granada pen también es muy importante es bien interesante su daño por así decirlo su efecto es lógicamente menor que la racha pen del sistema pen como tal pero si te puede ayudar para pues en algún momento de conflicto que lo lleves tú y tu equipo por ejemplo se me ocurre que estén jugando todos juntos en llamada etcétera se la ponen todos empiezan a spamear también granadas pen y adiós rachas adiós sistemas adiós operadores por lo menos por unos segundos tal vez una granada no afecte tanto pero si tú y tu equipo llevan granadas pen y van ciclando pa 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 y luego eso le sumas los perks estos para tener doble en fin la granada pen también muy interesante y aquí pensando en el futuro te voy a dar una próxima racha el drone cegador dice que va a liberar un drone cegador que bloquea la visión de los enemigos esto todavía no sale hay que mantenerlos en sintonía sin embargo amigos yo creo que esto también va a ser de apoyo todo aquello que y que que inhabilite las habilidades o las rachas o lo que sea del enemigo suma suma porque bueno se acuérdate que la persistencia es una ventaja es un perk rojo que lo que te permite después es tener las cosas antes básicamente tener rachas y espamearlas sin esfuerzo simplemente haciendo haciendo puntos da igual si lo matas en fin esas tres cosas sistema trofi granada pen hidrón cegador próximamente para terminar el vídeo el arma secundaria fh j18 lógicamente aquí no hay mayor explicación y lanzapapas el no las papas no bueno si también es la bazooka amigos con la que tira rachas rompes escudos rompes uavs rompes helicópteros rompes bettels rompes balísticos en fin con rompes carros yo creo que hoy en día al estado actual de call of duty móvil el h el fh j18 no puede faltar en ninguno en ninguno de tus 10 sets realmente así que amigos esta es mi primera esta es mi pequeña colaboración mi pequeña aportación mi pequeña mini investigación en conjunto de mis suscriptores para tratar de compartir la persistencia de si tú ya estás harto de ella créeme hay todavía una salida antes de desinstalar el juego lo que menos queremos es que más jugadores se nos bañan pero en fin amigos muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado que les saquen provecho que se diviertan que lo compartan que todos nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y Gracias por ver el video